Atención, vuelve el gigante de los músicos, espectacular fiesta bailantera y el éxito de la televisión argentina, el programa de todos, el gran musical. Sábado 27 de noviembre, en Club Barrio Sur, desfile multicolor de orquestas de gran parte de la provincia. Todo el color con la batucada éxito del carnaval del país. Homenajes en honor de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Primeras 100 damas, antes de las 22, no pagan entradas. Estarán las cámaras de El Gran Musical. Prohibido faltar. Este sábado 27, Barrio Sur explota. Organiza la Sociedad de Músicos y Adherentes.